suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con like el bloque de diputados del partido de la liberación dominicana pld aseguró que todos los señalados en el expediente que presentó el ministerio público en la llamada operación camaleón deben ser investigados pienso que deben investigarse a todo el que pueda tener algún tipo de vínculo con este proceso que tal diamente reaccionado todo el ministerio público para ocuparse del mismo afirmó el diputado danilo días asimismo indicó que la organización morada siempre va a estar de acuerdo con lo que se investigue a todo el que corresponda en este proceso irregular que le ha costado al país más de 1200 millones de pesos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos